Esteban, llévate un suéter por si hace frío. Me tengo en el salveque. ¿Y a qué hora volvés? Como a las 6. Entonces llévate un paraguas por si llueve y esta merienda por si te da hambre. A vos que te gusta estar pendiente de todo, no olvides hacerte el autoexamen de mama una vez al mes para detectar el cáncer a tiempo. Informate sobre el cáncer de mama y el autoexamen en la clínica Oelevais más cercano. Tu vida está en tus manos. Un mensaje del Instituto Costarricense contra el cáncer. Apoyando la vida. ... Gracias por ver el video